A Nerea en una entrevista le preguntaron que cómo se siente luego de lo acontecido con Octavio Caña porque son momentos muy difíciles por los que ella debe estar pasando pero ella estaría revelando que a cada instante de su día habla con Octavio todos los días y todas las noches habla con Octavio pero esto no es todo lo que ella estaría afirmando sino que también Octavio le está abriendo puertas en muchos lugares que además el motivo por el cual ella está creciendo en las redes sociales es por la ayuda que él está dando que Octavio le está abriendo puertas que Octavio lo está ayudando a crecer en sus redes sociales dio a entender que ella no ha hecho nada para que muchas personas la comiencen a seguir que como en dos ocasiones fue que pidió a las personas que la siguieran que todo se lo debe a Octavio porque aún sigue presente y esto ha hecho que ella cada día pueda ir subiendo de seguidores invitó a la gente a que la siga gracias a que Octavio está presente pues las redes han incrementado mientras ella platique con Octavio pues él le dice que sigue avanzando que no se quede tranquila que se esfuerce un poco más y esto con el fin de lograr o alcanzar que ella tenga un buen puesto en el medio Octavio le dice que le eche ganas y que busque hacerse un lugar en el medio entonces esta es la información que se tiene hasta los momentos que ella se puede decir que está platicando es con el espíritu de Octavio y que él no se ha apartado de Nerea que la sigue ayudando y quiere comenzar a abrir puertas y pues que muchas personas la lleguen a conocer el espíritu de Octavio que le dice a Nerea que busque un lugar en el medio que platica con ella esto es lo que ella diría de quién era su novio sin embargo se está comentando y ya hay una polémica por esto y es que Nerea salió de fiesta con quien era su expareja o sea salió muy rápido con esta persona y Octavio ni siquiera tiene un mes de haber partido físicamente entonces la historia que hay al respecto es que ella se encontraba en un lugar el pasado fin de semana y bueno en ese lugar había una fiesta entonces muchos seguidores de Octavio están incómodos porque creen que ella debería estar triste por lo que ocurrió pues fue su novio su prometido porque se iban a casar en enero quien perdió la vida no fue cualquier persona pero ella ha decidido salir a ir a disfrutar hay que resaltar que a Octavio también le realizarían un homenaje y según ella fue al lugar y estaba acompañada por esta misma persona por eso los seguidores de Octavio al ver esto se incomodaron muchísimo más aunque dicen que durante el homenaje ella lo presentó como un pariente como que si fuese su primo sin embargo las personas no creen este cuento y dicen que este hombre que la acompañó era su expareja ¿y cómo saben que este hombre era su expareja? bueno porque muchas personas comenzaron a investigar en las redes sociales de Nerea y pudieron ver que este hombre a quien ella lo presenta como su primo en realidad era su expareja porque así muchas publicaciones lo revelaron vamos a esperar a ver qué pasa con lo de Nerea y si ella sale a aclarar todo como lo ha venido haciendo si te gustó el video dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook esto ha sido todo por hoy en Famous Clause Up nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!